En noticias estatales, la ley 658 del Senado ha sido firmada por el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt. Esta ley busca no implementar un mandato de cubrebocas para las escuelas o los distritos escolares. Además de que las instituciones no podrán pedir el pasaporte de vacunación. Esta medida entrará en efecto este primero de julio del año en curso. Según expertos médicos, en el pasado trimestre de este año aumentaron las hospitalizaciones de adolescentes por COVID-19 en el país. Aún así, solo un tercio de aquellos que terminaron en el hospital requirieron ser internados en las unidades de cuidados intensivos, además de que no hubo ninguna muerte asociada con el virus del COVID. De esta manera, los médicos siguen pidiendo a los padres vacunar a los menores contra el coronavirus para evitar hospitalizaciones. Científicos del Departamento de Química y Biotecnología de la Universidad de Oklahoma están investigando las causas de por qué el virus ataca más a unas personas que otras. De acuerdo con las investigaciones que se avanzan, gracias a un premio ganado por este departamento, se ha determinado que también el patógeno de composición del virus puede llegar a afectar unas partes del cuerpo más que a otras. No solo el COVID-19 se ha convertido en una de las mayores causas de muerte en los Estados Unidos. Asociado a esta están los problemas mentales y el suicidio como segunda causa. Muchas personas están experimentando problemas en su salud mental antes, durante y después de contraer el virus, lo que lleva a muchos de esos pacientes recuperados a cometer suicidio debido a las implicaciones físicas y sociales que el coronavirus ha dejado en la sociedad.